¡Muy buenos días, Ander! Pues ya estamos a sábado, este sábado que todo el mundo esperaba, y es que estamos en plenas semifinales de la CINTA TP Finals, de este último torneo que reúne a los ocho mejores jugadores, ocho mejores parejas de toda la temporada de este 2020, que ha sido un año atípico, pero bueno, que al final hemos podido ver tenis, bien sea con público en algunos sitios o sin público en otros, pero en Londres, aunque no haya público, sí que hemos visto hasta el momento a los jugadores a su máximo nivel, y bueno, tenemos que empezar hablando de lo que ocurrió ayer en ese gran partido entre Novak Djokovic y Alexander Zverev, te tocó cubrirlo, al final el Serbio se llevó el duelo, ¿qué es lo que pasó? Pues sí, como comentábamos, no llegaban los dos con muy buenas sensaciones, pero bueno, Djokovic estuvo mejor en esos momentos clave, no fue ese juego de Djokovic de jugar tan buscando líneas, etcétera, pero bueno, no falló, que es lo que le faltó ahí en el partido de Medvedev, que falló bastante, contra Zverev no falló, metió bastante bola, aguantó el ascenso de nivel que tuvo el Teutón en el segundo set y en el tiebreak del segundo, pudo llevárselo por dos puntos clave y tenemos al número uno en las semifinales. Bueno, y hoy nos toca centrarnos un poquito más, sobre todo quiero que me cuentes lo que pasó en esa jornada que teníamos de la modalidad del dobles, porque es que estaban las cuatro parejas con opciones de clasificarse y podían caer eliminados los máximos favoritos, al final es lo que pasó, Pavic y Soares se quedaron sin poder llegar a estas semifinales y luchar por el título, ¿qué es lo que ocurrió en esta jornada, Ander? Sí, muy curioso lo que pasó en este grupo Bob Bryan, que llegaban a esta última jornada las cuatro parejas con opciones, como bien has comentado. El primer partido, Maté Pavic y Bruno Soares ganaron a Pierce y Venus, pero ¿qué sucedió? Que Pierce y Venus ganaron el primer set, entonces matemáticamente ya Marcelo Granollers y Horacio Ceballos ya estaban clasificados a las semifinales, pero remontaron Pavic y Soares, se acabaron 6-7, 6-3, 10-8 y pues por ese momento tenían opciones todavía para clasificarse. Luego llegamos al partido de la tarde y ahí ya hubo bastante guerra y tuvimos a Granollers y Ceballos con break por delante. Melcer y Baselán con esa tensión de que ya si perdían el primer set se quedaban fuera matemáticamente. Pavic y Soares, pues no sé si estaban en la pista viendo el partido, estaban en el hotel, pero la verdad que había tensión. ¿Y qué pasó? Pues 6-5, cambio de lado. Y ahí pues pudo entrar el fisio en pista y Granollers pues tenía dolores en el hombro derecho, le estaba tocando y sentía y pues ponía cara de bastante dolor. Siguió un juego más, llegaron al tiebreak, pero hicieron un punto Melcer y Roger Baselán y Granollers pues optó por retirarse y con ese 6-6, pues Melcer y Roger Baselán, 2-7 a favor, 0 en contra, se clasificaron a semifinales. Bueno, pues entonces tenemos buenas noticias o grandes noticias, por un lado porque tenemos a nuestra pareja argentina-española clasificadas para las semifinales, pero al final es una incógnita. Siempre que tienes una lesión te quita confianza y ya veremos cómo puede estar Marcel, que es verdad que tiene mucha experiencia en este tipo de enfrentamientos, pero no sabemos si se podrá recuperar y estar al 100% de cara a ese partido en el que se enfrentarán a Kohlhoff y Mektik. Y bueno, también quiero decir que por ahí si tenemos alguna persona que sepa francés, que me eche una mano porque yo no sé si dice Baselain, Baselán o cómo es, pero me lo voy a apuntar para buscarlo de cara a que lleguen o de cara al informativo el próximo día porque hablaremos de ellos, pase lo que pase en estas semifinales. Y vamos a ir ya rumbo al circuito Challenger. Ander, ¿qué nos tienes que contar? Pues nos llega Guayaquil y perdieron Jaume Amunar, Uriol Roca, no pudieron entrar a las semifinales, pero bueno, eso indica que van a poder llegar algo antes a Lima, a Perú, que es el Challenger que se va a jugar esta próxima semana y viéndolo por el lado positivo pues tendrán más tiempo de adaptación. Bueno, gran nota para Uriol Roca batalla después de ese triunfo que consiguió ante el número uno, ante Federico Coria y es que está recuperando confianza en su juego y como siempre hemos sabido es un jugador muy aguerrido y un terrícola puro y duro, así que le deseamos toda la suerte del mundo. Y desde el Challenger nos vamos hasta el circuito ITF. ¿Qué más noticias tenemos por allí? Pues tenemos en Villena, el torneo que se está jugando en la Academia Juan Carlos Ferrero, tres españoles y un argentino. Los españoles, Paul Martín, que se ha cargado al segundo cabeza de serie Javier Barranco. Luego tenemos a Carlos López Montagut, que será al que se enfrentará por un puesto en la final. Y luego Nicolás Sánchez Izquierdo pudo con Perichot, el francés. Y luego tenemos a Marco Truneliti, que venció a Lamin Hoaab, el marroquí. Y al final pues con un rosco le pudo en el segundo set, así que Truneliti máximo favorito aquí, pero tiene a tres españoles o si quiere ganar el torneo va a tener que ganar a dos españoles en la semifinal y la final. Bueno, pues yo tengo que decirte que estoy triste. A mí esto de que no esté Lamin Hoaab parece una lástima. Es un jugador, ya como te dije el otro día, que me encanta. Yo siempre que salía el torneo de Casablanca le veía ahí. Y es que tiene talento el tío, o sea, tiene mucha muñeca y mucho tenis, pero al final yo creo que no ha sabido gestionar bien su carrera y que son cosas que pasan. Y me apuntan los tres nombres de los españoles porque que sepas que ninguno de ellos ha pasado ni por el podcast ni por los vídeos de YouTube. Así que vamos a apuntar los tres nombres y en un futuro muy cercano los tendremos por aquí, o eso esperamos en Canal Tenis. Y bueno, ya no queda nada más que contaros y deciros que solo queda disfrutar. Disfrutar de este pedazo de sábado que tenemos, del último fin de semana de Gran Tenis que tenemos este año, aunque luego tengamos circuito Challenger e ITF. Así que, por favor, todo el mundo atento, que nadie se vaya de casa, aparte de tal y como estamos. Os voy a contar el programa que tenemos. A la una empieza la primera semifinal del doblis con el holandés Kolhop y el croata Meti, que se enfrentan a nuestro jugador español, Granogers, y a nuestro jugador argentino, Horacio Ceballos. Veremos cómo está el español. A partir de las tres, el primer duelo de singles entre Dominic Thien y Novak Djokovic, que bueno, ya como sabrán y habrán visto, está analizado en nuestro canal de YouTube, en la previa que hicimos anteriormente, desgranando las claves, el H2H y demás. Y ya, en el turno de noche, a las siete de la tarde tendremos a la pareja que se clasificó como última y que ha sido la gran sorpresa de este torneo, Melzer y Roger Baselán, que enfrentarán a Rani Salisbury. Y a las nueve hora española estará el gran Rafa Nadal contra Daniel Bebedez. El español intentará pelear por ese título que le queda, esa espinita clavada aquí en la cita de TP Finals. Ojalá que lo consiga, seguro que toda España le estará apoyando. Y nada, Ander, que a disfrutar del tenis y nos vemos pronto, ¿vale? Eso es, nos vemos y disfrutaremos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.